el panorama el día de hoy un fly que está buscando el antesalista en zona faul y hace la jugada, viene para la goma a Lagares y el tiro es abierto así que se tomó el riesgo Juan Lagares porque estaba cerca pero con la posición que fieldió Héctor Gómez aprovechó Lagares y se metió en carrera así que hay fly de sacrificio y Dominicana se va arriba una carrera por cero por tercera el disparo de Gómez a primera es abierto el tiro es malo y eso permite que el equipo dominicano anote par de carreras también se metió Johan Camargo así que hay error aquí de Héctor Gómez Lagares es el asunto que la trae como sea si no es con su bate la defensa lo ayuda así que se va arriba Dominicana Águilas y Baeñas tres carreras por una bueno ahí está el batazo la repetición del batazo en el fondo la toma Gómez y realiza un disparo de pico no puede manejar el inicialista pero de todas maneras fue totalmente desviado el batazo tuvo que salirse abandonar la almohadilla el primera base y pues aquí hay dos carreras para el equipo dominicano que ahora toma la ventaja tres por una en este juego de pelota el fly de Cano Córdoba el prado izquierdo viene hacia adelante y no pudo hacer la jugada aquí viene una más viene el tiro rápido así que un mal fildeo por parte del jardinero izquierdo de Allen Córdoba permite que se envase Robinson Cano y el partido está ahora cuatro carreras por una como está volandito anoche sabroso bueno el batazo por la raya de tercera la pelota va en zona buena aquí puede anotar todo el mundo ya vienen dos para la goma viene también y anota en carrera Robert García boca de chivo que le dicen ahí está señores limpió las bases Francisco Peña un doble que trae tres carreras y el partido está ahora siete carreras por una hasta Virgilio Rojo anotó bueno un batazo conectado con muchísima auto se celebra con una fría vamos al mambo línea fuerte al prado central la pelota atrás va de un banco contra la pared vienen dos más anota Juan Carlos Pérez anota Ronald Guzmán y hay doble remolcador para Melqui Cabrera es un hit van reservas el banco de todos los dominicanos y el partido está ahora diez es Gracias.